Dos personas que pescaban en un espacio de tierra y rocas en playas de Tijuana, en Punta Bandera, quedaron atrapadas cuando subió la marea, por lo que tuvieron que ser rescatadas por salvavidas. A bordo de jetskis, los dos hombres, uno por uno, fueron trasladados de la pequeña isla que se formó a la orilla. Este fue el primero. Y este fue el segundo rescate. Los hechos ocurrieron a las seis y media de la tarde de este domingo. En el operativo participaron elementos de rescate acuático y la estación número 10 de bomberos en playas de Tijuana. Las dos personas resultaron nilesas. Para el imparcial, desde Frontera Tijuana, con edición de Victoria Alvarado, José Ibarra. Siempre en la noticia. Los salvavidas haciendo contacto con 05, mirándola de frente y les está indicando la posición de los 10-24 que no pueden salir del 10-24. Bien, está en trato.